Para los problemas estomacales hay una plantita que yo no me acordaba de ella. Mi abuelita me daba cuando yo estaba chiquita y ahora que estoy de visita con mis papás, pues como he comido mucho, traía el estómago como muy pesado, como con mala digestión y mi mamá me acordó de ella. Es esta plantita que obviamente no está en todos lados, pero la puedes conseguir en un rancho, en un vivero. Se llama estafiate, es esta. Esta es la plantita y la estoy tomando con hierbabuena o menta, que también tiene aquí mi mamá. Pues la tomas como agua de uso y básicamente sirve para problemas estomacales, como mala digestión, me reguló la digestión, como inflamación, gases y ese tipo de problemas estomacales. Así que ya me voy a llevar una para mi casa para tenerla ahí, porque cada que como como en exceso, como en buffets o así, pues se te puede cargar a veces el estómago y la verdad me alivió todo ese problema. Así que se la súper recomiendo. Se llama estafiate. Se llama estafiate.